Clarín y Lanata, desencajados. Pidieron escrachar a chicos de escuela primaria. Como 678 muestra casi en soledad, la denominada causa Chicone está basada en innumerables mentiras instaladas como verdades gracias a la hegemonía mediática. No solamente al testimonio de Renwick y Chicone, sino que además irían un poco más allá y dirían, uno de los votos, que como estuvo mal tomada las declaraciones y el juez excedió, piden apartarlo de la causa. Bueno, necesitarían un voto más, ¿no?, para acompañar esto. Necesitarían un voto más y vos metiste en tu explicación tres condicionales. Y esto va a tapa como una afirmación, ¿cómo se construye un título? En el mismo lugar, ayer Clarín dijo que Zafaroni había votado. En el mismo recuadrito de tapa, está para abordar los dos diarios. Si hubo una votación que salió 5 a 0, vos no podés decir que salió 5 a 1 porque no te gusta Zafaroni. Y me parece que acá está cerquita otra vez de haber cruzado esas líneas, esa frontera. Sacadísimo ante la posibilidad que se les caiga la opereta. Jorge Lanata hoy tocó fondo. Estoy deprimido. No es una cuestión personal. O sí. Estoy harto de que siempre en este país uno dude entre seguir haciendo periodismo y no hacer más y mandarlos a todos a la concha de su madre. ¿En serio? No, sin música, sin nada. Sin nada. Sin nada, Roma. Hacias, boludo. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio, nabo. La sala 1 de la Cámara Federal es bastante probable que hoy declare, para decirlo rápido, yo ya sé que judicialmente no es así, declare inválida la causa Voodoo. ¿No? Lo saque al juez Ariel Lijo, que es quien estaba por llamar a indagatoria al vicepresidente. Probablemente lo llame antes de que esto pase o no. Desmiente el alejamiento del juez Lijo. Fuentes allegadas a tribunales desmintieron que la sala 1 de la Cámara Federal estén analizando a apartar al juez Ariel Lijo. Para decirlo rápido, lo saque al juez Ariel Lijo, que es quien estaba por llamar a indagatoria al vicepresidente. Pero me cansa. Me cansa estar laburando para cosas que en el fondo a nosotros no nos producen ningún beneficio, ni ninguna nada, porque hay intereses políticos mezclados, porque hay un montón de idiotas útiles que apoyan teorías del gobierno que son delirantes, porque está lleno de chorros y no hacemos un carajo. Me da vergüenza que la sala 1 de la Cámara Federal esté formada por Freyler, Ballestero y Fara. Ahora, nos llenamos la boca hablando de la justicia, de que no hay que hacer justicia por mano propia, de que es cierto, de que no hay que tomar venganza con respecto a las cosas, que también es cierto. Y la justicia que tenemos da vergüenza. Entonces, ¿qué camino le queda al ciudadano común? ¿Qué hacer? Una banda de hijos de puta que manejan a otros hijos de puta que en este caso están en la sala 1 de la Cámara Federal. Si lo que preguntan es, ¿acabas de insultar a la sala 1? Sí, acabo de insultar a la sala 1 de la Cámara Federal, no tengo ningún problema en que me hagan un juicio por injurias, váyanse a la mierda. Ballestero, Fara y Freyler, los tres. No tengo ningún problema, voy preso, no pasa nada. A mí me encantaría ver en este país a todos libres y a mí preso, para que se entienda de una vez qué carajo es lo que está pasando. Pero me da vergüenza, me da vergüenza la Argentina, me parece que somos un país de mierda. Realmente creo que estamos repletos de gente de mierda que se calla la boca. Creo que somos unos irresponsables, que no nos importa un carajo lo que pasa con los demás. ¿Saben qué? Volteen la causa de vudú, vayan de todos al carajo. Háganlo claro. O sea, cuenten que esto es la mierda que es. Y no puedo creer, y tampoco sé, porque yo hoy no podría decirme, porque no se me ocurre. ¿Qué carajo le digo a la oposición que haga? ¿Qué carajo le digo a la oposición que haga? Hoy hay tres tipos, Fara, Freyler y Ballestero, que van a firmar para que vudú sea presidente de las Naciones Unidas. Bueno, listo, ok. ¿Cómo hago para parar esa firma? No tengo manera. Ahora vos fijate lo que pasaría si Freyler se toma licencia, se va de vacaciones, ¿no? Entonces en el aeropuerto la gente lo putea. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putea a Freyler a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo putea en la verdurería, que lo putea en un hotel de enojamiento, que lo putea en las vacaciones. Que lo putea, por lo menos que les pase eso. Nos llenamos la boca hablando de la justicia, de que no hay que hacer justicia por mano propia, de que es cierto. Que lo putea, por lo menos que les pase eso. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freyler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Si no estamos haciendo todo esto al pedo. Hoy vamos a hablar, en serio, entre otras cosas, del bullying. De mentes hubo siempre. Pero lo que no hubo siempre, son 15 alrededor pegándole a uno que está en el piso. La Argentina es cada vez más selva y menos país. Y en la selva gana el más fuerte, el más cruel. Los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freyler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Yo lo que digo es esto. Si la gente permite que esto pase, no son ciudadanos argentinos. Hagamos alguna cosa que no sé cuál es. Veamos lo que somos. Somos esta mierda que vemos. Esto es el Líbano. Démonos cuenta que no estamos haciendo nada. No hacemos nada. Bueno, eso. Son las 10 y 47. Este país es una mierda. Jorge Lanata publicó a través de la página de internet de su programa las fotos de los tres jueces integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal. Es una incitación a la violencia. Porque el límite entre vayan y putéenlos, vayan y arrójenle algo, es muy delgado. Es muy destructivo, muy dañino para la convivencia social. No construye nada. No sirve para absolutamente nada. Imposible no relacionar esto con la reciente al ministro de Economía, Axel Kicillof, y a sus hijos, justificada entonces por Lanata. La Bruna, la Bruna, la Bruna. ¡Cara Bruna, Cara Bruna, Cara Bruna! Algo va a pasar. Si lo buscan, ¿eh? ¡Cara Bruna! ¡Cara Bruna! ¡Cara Bruna! ¡Cara Bruna! Lo de Kicillof no fue un escrache Es lógico cómo reaccionó la gente en ese sentido Porque es gente que se siente estigmatizada como cagadores porque va a Uruguay Esto fue lo que pasó con Kicillof Es eso nada más Y es lógico, tienen razón Lo de Kicillof no fue un escrache La red de tuiteros de Clarín al instante se montó a la violenta campaña del mejor periodista argentino Según periodistas supuestamente especializados Tweet del falso Héctor Mañeto Aquí están, estos son los trolls del CEO para la liberación Aclaremos que los trolls son los falsos tuiteros creados por Clarín para repetir su mensaje Muy bien, veamos lo que ponen los tuiteros de Clarín Tomás Mantegui tuitea Freyler, Farah y Ballesteros son los camaristas que van a garantizarle la impunidad a Amado Vudú Que lo sepan todos Pedro Volvo, tuitea lo mismo Freyler, Farah y Ballesteros son los camaristas que van a ver Lorena Berruti igual Leonardo Stravis también Benjamín Reyes lo mismo Y así muchos más Hay contrastes notables Ninguno tan marcado como el que existe entre los oyentes de La Nata y los de Víctor Hugo Estalló el Twitter con mensajes que dicen por ejemplo el de Liliana Al fin alguien que dice que este país es una coda de cagones corruptos Buenos días Víctor Hugo, habla Estela de Urligan Qué felicidad Hay que felicitar a Kicillof y a todo el gobierno Porque han logrado otro paso tan importante Qué orgullo que nos hacen sentir Por acá dice La Nata, tenés razón Esto es una mierda Si no hacemos autocrítica Chao país Alicia de Aedo, estoy muy contenta con Kicillof Qué lujo de ministro Con el acuerdo del Club de París La invitación del DRIG La fiesta espectacular en Plaza de Mayo el domingo Bueno, todo lindo, todo buenas noticias Patricio, Banco a la Nata Somos un pueblo de mierda que solo reacciona cuando le tocan el bolsillo Buenos días para todos Un lujo tener este ministro de Economía Muchas gracias Lena, somos un país de hipócritas y así nos va Oscar, hagamos una movida en las redes sociales contra jueces garcas corruptos Denunciemos, acusemos Denostemos a los garcas Andy, hay que ir a hacerle ese crache a todos estos tipos El ministro de Economía Qué orgullo me despierta realmente Absolutamente de acuerdo con La Nata Este es un país de mierda lleno de gente de mierda Otro por acá, la gente no No, el país no es una mierda La gente es una mierda Música Música Gracias por ver el video.